Sí, cómo no, esta es la ciudad de Eugénie Levin. Como pueden ver, es bastante verde y así luce. Entonces aquí lo que se practica es que hacen una cura, una forma de relajamiento para las personas. La cura de Eugénie Levin. Y así que luce. La cura de Eugénie Levin.